En este momento no sé a dónde ir Donde el recuerdo de tu ausencia sigue aquí Donde sé que mi voluntad perdí Aterrado al miedo de seguir Todo me dice que no volverás Que los momentos se han quedado atrás Me dicen y me digo hay que seguir Me duele maldita sea Lo intenté y sigo así Lo intenté y sigo así Con el recuerdo es que vivo yo De aquel día en que todo acabó Y es que aún no puedo continuar Nada entiendo todo me hace mal Cerré los ojos y todo acabó Desde aquel día en que dijiste adiós Me dicen y me digo hay que seguir Me duele maldita sea Lo intenté y sigo así 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 Lo intenté y sigo así